¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer una pequeña revisión pros y contras de esta figura de Dormammobildafigure fíjense que esta figura ya había salido anteriormente pero exclusiva de la Comic-Con de San Diego que venía con el libro de Vishanti, es un libro bastante chido si tienen la oportunidad de googlearlo, chequenlo, vienen con otras figuras como el Doctor Strange Astral del Comic, viene con el Brotherhood, viene con una Hela, viene con una Magik y por supuesto Dormammobildafigure, pero con un color diferente fíjense que este viene con dos accesorios, viene con dos calaveras muy parecidas a las calaveras o el cráneo de Ghost Rider Epic Heroes, cualquiera de las versiones, azul o flama azul o flama roja chavos pues vamos a ver las articulaciones chavos, fíjense que este Dormammu tiene pues una sencilla en la cabeza sus hombreras se pueden zafar pero gracias a la cabeza pues no, no pasa nada tiene una sencilla en el bíceps que gira 360 grados, ¿sí? tiene un punto de articulación en el codo, sus brazos y sus manos, perdón pueden hacer este movimiento de arriba y hacia abajo, giran 360 grados tiene una articulación de Crunch que puede hacia este lado y puede ir completamente hacia atrás de este modo su cintura gira 360 grados la limitante es que este faldón pues no lo hace tan 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 posable que digamos sus piernas como pueden ver a ver, vamos a levantar el faldón como ven también tienen un punto de articulación en este punto que giran 360 grados, chéquense el esculpido, está genial las rodillas, se me va la onda las rodillas tienen dos puntos de articulación que tienen muy buena flexibilidad las botas pueden derrotar 360 grados y tiene ángulo de pivote y eso es muy muy bueno chavos ahora chéquense el diseño del faldón se ve bastante bien, se ve bastante genial el plástico con el que está hecho está bastante chido la versión de este Dormammu o de este diseño pues está inspirado en el videojuego de Marvel vs Capcom 3 y este a su vez pues también se inspiró en el diseño de los cómics chavos, es una muy muy buena figura se ve bastante imponente la verdad y qué más les puedo decir, está genial Hasbro hizo un buen trabajo lástima para aquellos que compraron el libro de Vishanti solamente por esta figura y Hasbro les metió la pipí parada de un negro somalí y decidieron sacar esta figura como Build the Figure ya no es exclusiva salvo que esta figura pues no es digamos que con los colores que salieron en el libro de Vishanti pero pues aún así el molde es el mismo y bueno pues, espero les haya gustado este video chavos, chequense nada más las comparativas si, aquí está mi Doctor Strange y bueno, ahí está la comparativa de tamaño que tiene muy buen tamaño la verdad se ve hasta chingón ah, y por cierto ya que en el otro video no lo hice pero aquí está el ojo de tondera digo, el ojo de Gamoto bueno, chavos gracias por ver el video suscríbanse al canal este denle like si les gustó la pequeña reseña está muy, muy, muy buena la figura salvo que, repito esta este faldón pues lo limita mucho al momento de hacer pues poses dinámicas pero ese no las ingeniamos para hacer las poses si no tiene tantas poses que digamos aún así se ve bastante genial esta esta súper súper figura de Dorma en serio gracias por el video gracias por comentar eso me ayuda mucho a pesar de que es un canal que no tiene una muy buena producción y que estoy grabando con un celular tope dorro pero aún así trato de de hacer lo que me gusta y lo que ustedes quieran escuchar de las figuras este en español y de un de un modo más más normal si bueno pues aquí estamos para para servirles chavos algo algo así muy muy este amateur que digamos no como el gran chartimus como Sean Long como Wild Customs eh el fallecido Glenn Webb que que en paz descanse muy, muy buen customizador este Greg Webb Greg, Greg, ¿qué? no recuerdo su nombre es muy amigo de de Glenn Webb bueno ellos son los pioneros en esto yo solamente soy un quítate que quítate que estorbas este pero bueno se hace lo que se puede chavos se hace lo que se puede gracias 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 por ver el video suscríbanse al canal y denle like o compartan chavos no me voy sin antes decir felices customs bye bye bye